Blanco y negro Dime si eres verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como loca tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque mi padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Yo te curé a ti este eterno amor, y ahora otra te da calor, cuando en las noches tienes frío Yo sé que ya parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Tú sin mí, tú sin mí, y yo sin ti, y yo sin ti No puedo vivir así, no quiero vivir así, tú sin mí, y yo sin ti No quiero que me dejes por favor, yo te pido perdón